En el feudo de los cerotes de la Universidad Autónoma de Chia, ya encuentran las horas para debutar en el Apertura 2016 de la Liga Premier de Ascenso, el cual arrancará este próximo viernes a las 7 de la noche recibiendo a Chiapas Premier. Los experimentos quedaron atrás y llegó la hora de mostrar las garras y colmillos. El equipo se preparó con el único objetivo de ser protagonista y espera tener el inicio positivo, al menos así lo estaba planeando el profesor Mario Ochoa, auxiliar técnico de los universitarios. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. El técnico de Jaguares, José Saturnino Cardoso, se mostró dolido en referencia a la derrota contra Tigres. Lo bueno del fútbol es que te da revancha. El domingo contra Veracruz era un partido importante, decisivo para las aspiraciones que queremos de salir a buscar, así que entrenamos muy bien, conscientes de que debemos de trabajar mucho y lograr lo que pretendemos, expresó el entrenador durante la conferencia de prensa. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Luego de aquel fin de semana, se desarrollaron los enfrentamientos correspondientes a la jornada número nueve de la cuarta edición de la rama varonil de la Copa Italia. La escuadra de Valencia terminó por golear con marcador de 6 por 1 al equipo de Nambuseli. En más resultados, Blue Red ganó 6-4 a Arsenal. Sastal FC cayó 6-1 ante Estudiantes de La Plata. Novatos goleó 6-3 a Atlético Chiapas. Infrasalud ganó 5-4 a Unich Master. Black Lions y Tribunal empataron a 1. Infrasalud ganó 4-2 a New Peace FC. Deportivo Wixla goleó 5-2 a Sastal FC. Deportivo Wixla de nueva cuenta goleó a Peñarol con 6-0. Palmeiras FC retomó el triunfo con 3-2 a Rebeldes con Causa. Kaiser FC derrotó 6-4 a Country Royal. Y Los Primos y RX empataron a 2. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Luego de los enfrentamientos correspondientes a la jornada número 24 de la Liga de Fútbol Soccer Femenil Patria Nueva, los resultados favorecieron a la escuadra de Sericons, que regresó al primer lugar de la competencia. De este modo, el cuadro de Sericons llegó a la suma de 54 puntos, que son producto de 24 juegos jugados, de los cuales ha salido victorioso en 16 enfrentamientos, con 6 empates y solo 2 derrotas, y con una diferencia de 41 goles a su favor, situación que los deja como los líderes de la Liga. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. En el duelo salar de la jornada sabatina de la Asociación Chapaneca de Fútbol Americano, Búhos de San Cristóbal de las Casas y Panteras de Tabasco se vieron las caras en el emparrellado del Samuel León Brindis para disputar su encuentro inaugural de la Master 2016, el cual se decidió hasta las series extras en favor de los coletos. Sufriendo además, pero Búhos ya dio el primer paso hacia la búsqueda de una final de esta Master y de ser posible el campeonato, el cual tendría dedicatoria especial por el deceso, meses atrás, de uno de los jugadores más apreciados por la institución, Francisco Román. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. La fiesta por el título de la temporada 2016 de la Liga Municipal de Béisbol de Tuxtla Gutiérrez dio inicio y Ailas de Yajalón dio el primer golpe de autoridad para alcanzar la gloria al imponerse en el Juego 1 de la serie al sacar una victoria por pizarra de 14 carreras a 6 sobre Hechiceros de San Cristóbal de las Casas. Ahora, Hechiceros de San Cristóbal deberá darle vuelta a la página de esta dolorosa derrota, buscar pulir los errores que cometieron en este Juego 1 y apostar fuerte para intentar empatar esta seguidilla total de 5 partidos. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.